Buenas noches, qué gusto me da saludarlos en este sábado, por supuesto, lista con todos los detalles y la información completa del pronóstico del tiempo, destacando condiciones de escasa nubosidad que nos acompañan en buena parte del noroeste del país, sectores del norte, a lo largo incluso de la región noreste, el panorama es de condiciones bastante favorables hasta el momento, generando un ambiente seco y caluroso dentro de las próximas horas. Observamos condiciones de inestabilidad, sobre todo hacia puntos del oriente del país y concentrado hacia la zona de la península de Yucatán. ¿Qué es lo que esperamos para esta noche? Aquí en la Ciudad de México hablamos de algunas nubes, un ambiente fresco y 14 grados para finalizar esta jornada. Durante este domingo muy temprano, cielo soleado, un frío ligero en el transcurso de las primeras horas, hablamos de 10 grados, la temperatura inicial, y ya durante la tarde hablamos de un ambiente caluroso o cálido, con cielo soleado y máximas de 27 grados. Algunas nubes por la noche y nuevamente un ambiente fresco para la noche de este domingo con 15 grados centígrados. Observemos los detalles para la siguiente semana, lunes, martes y miércoles. Hablamos de un frío ligero durante la mañana de lunes y martes, cerca de los 10, 11 grados, máximas que llegan hasta los 27, 28 grados, cielo soleado. El miércoles 13 con 30, los valores que estaremos alcanzando también hablamos de nubosidad parcial. Misma situación para Toluca, un ambiente frío, mínimas de 6, 7 grados, esto es costumbre en las primeras horas en Toluca, y esto se mantiene para el domingo, lunes y martes con máximas de 23 a 24 grados. En León, cielo soleado 12 con 31, hablamos de 30 grados para el lunes, martes con 30 grados también. El cielo soleado estará predominando y nos estará acompañando dentro de los próximos días para que lo tengan en consideración. Hablando de Puebla, 11 con 27, cielo parcialmente soleado, máximas de 27 a 28 grados dentro de los próximos días. Y si hablamos de la fase lunar, precisamente el cambio se ha dado hacia una luna menguante este sábado 13 de junio a la 1 con 23 minutos. La próxima será una luna nueva y entra el domingo 21 de junio a la 1 con 41 minutos. Son los detalles y el reporte que tengan excelente fin de semana.